Yeah, cause I can't get enough Dice que no le es suficiente Tan mal de la mente Cuando está solita que entre Música para ponerla en ambiente Ella quiere que hagamos como aquella venta Estoy buscando tragos por si tenía sed Todo lo que se pone bonito se le ve Empezamos a pie y ahora andamos en el check Vamos a calentar Baby, tú vas a subir y a bajar No se quiere olvidar, lo quiere recordar Baby, yo quiero entrar Yeah, I can't get enough Yeah, I can't get enough Give me some more of it I can't get enough Yeah Cause I can't get crazy I like that